Escúchame Reinaldo dos Santos, profeta de América. Acabas de darnos un tacle directamente al pecho, porque todo el mundo ya le estaba agarrando simpatía y cariño a esta parejita. A mí particularmente, mi querido Reinaldo, me encanta Vela Cristian con Pamela. Es más, lo veía ya sólido, maduro, ¿no es cierto? Esta vez dije, ahí se queda, engreidor. Pero de repente apareces tú, desde los United, y dices que esto se va a acabar. Pero de pronto además se añade, suena el teléfono. Y oh casualidad por estos paradigmas. ¿Quién está en la línea, señor? Aló. No quiero ver este momento, señor. Sálvame, sálvame Santa Rosería. ¡Ahí están! ¡No! ¡Qué cara pelada! Me muero muy herida. ¿Qué tal contra? ¿Por qué me quiere hacer llorar? A ver, a ver. Los contrastes de la vida. En Surquillo vemos a un Cristian Domínguez junto a su Pamela, enamorados, abrazados, abrigaditos. Una Pamela con los ojos brillantes, ilusionada, alistando su vestido de matrimonio. Después de haber comido su rico atún, buenazo, porque de verdad está buenazo, yo compré y buenazo. Pero por el otro lado, Reinaldo Dos Santos diciendo, tumbándole la fiesta, ella va a acabar con él. ¿Por qué? Porque eso no va. Cristian, ¿qué le tienes que decir? No, 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 no. Ah, no. Salvado por la llamada. Se ha quedado mudo. ¿Qué le quieres decir, Cristian? Oh, hola primero, ¿cómo están? ¿Qué tal allá? Hola, hola. Hola, lo ha movido la respuesta. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, bien, contentos. Bien, gracias por, gracias por, por el enlace chévere. Gracias por, bueno, ya que habló también Tulita, gracias por también, por los buenos comentarios de lo que traemos juntos. Oye, sí, está buenazo, de verdad, está bien rico. Bueno. Otra caja va de todas maneras. Cristian, una consulta. Reinaldo Dos Santos acaba de decirte que la relación no va a ser duradera y que tiene tiempo, tiempo de caducidad. ¿Qué le tienes que decir? Yo le apuesto mil cajas de atún. Apuéstale, apuéstale. Mil cajas de atún, ¿a qué? A que nos quedamos hasta viejitos. Oh, guay, yo le apuesto mil cajas de protect face que también nos quedamos hasta viejitos. Oh, 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 ay, Maduro. Chicos, ¿y pueden apostar otras mil cajas de atún? Una pregunta, ahora, ¿y pueden apostar mil cajas de atún que sí se casan o no se casan? Nos casamos. Nos casamos el próximo año, si Dios quiere, y todo sale como tiene que salir en la misma fecha que habíamos quedado. Porque lo de la fecha nadie lo sabía, si no yo lo comenté porque ya obviamente no se iba a poder hacer. Pero ahí apostamos dos cajas de atún de dos mil de Santa Clara y dos mil cajas de protect face. Subimos la apuesta, subimos la apuesta. Sube la apuesta. Reinaldo, acabas de pedir la palabra, te la concedo. ¿Cuánto cuesta mil cajas de atún para ver si ya me alcanza la plata para pagar? Estoy empezando a aceptar la apuesta, ¿eh? ¿Qué significa eso, Reinaldo? ¿Que tú te reafirmas en lo que dices? Eso está ahí veremos, mi querido, eso está ahí veremos. Eso está ahí veremos. O sea, no es que estás arrugando en este momento que tienes a Cristian, no es cierto, a frente a ti, enlazados. Tú dijiste que esa relación no iría para más, que podría terminar. Te dimos los motivos. ¿Te reafirmas o se te está... Yo quiero mucha crisis, mi amigo, me cae súper bien, pero una cosa es de él, otra cosa son las predicciones. Yo lo que digo es que esta relación no va y punto. ¡No va! Señoras y señores, ¿qué tal Flash? Ha sido directo, ha sido lapidario, ha sido puntual. Pero tú has dicho, Reinaldo, en algún momento también que el presente es hoy. Y que uno construye su futuro paso a paso y que si la persona cambia, todos podemos cambiar. Te lo pregunto, ¿qué tendría que hacer Cristian y Pamela para que esa relación dure por los siglos de los siglos? Amén. Porque queremos ir a su matrimonio. Eso sí es cierto. Una persona puede construir su destino y puede contradecir y hacer que funcione. Lo que tendrían que hacer los dos es no creer en chismes, cuento, averiguar primero y preguntar al otro antes de cualquier cosa. Porque ahí está la falla. Ya, pero te pregunto algo, ya lo tienes cara a cara. Mira, tú dijiste, y te lo vuelvo a preguntar, ¿Cristian sacará o no sacará lo que es del plato en esa relación? ¿Qué dice? Te muero muerta, por favor, Ricardo, no hagas esto. Yo creo que les ha... No, 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 a ver, si que la traicione no, eso yo no he dicho. No, pero para ti, ¿la saca o no la saca? Yo no he dicho tal cosa. Lo que dije es que ella terminaría esta relación, eso fue lo que yo dije. Que ella terminaría esta relación. Y que la veías moleste. Exacto. Y que la veías moleste, efectivamente. Pero bueno...